Yo creo que el presidente Putin claramente ha llegado a la conclusión que no hay mucho que jugar acá, bingo, y por lo tanto yo puedo continuar con esta actividad. Sí, todo, ambos como director del NSA y lo que yo veo en la parte cibernética me hace querer a mí que si no cambiamos la dinámica aquí, esto va a continuar. 2016 no será algo aislado, esto será algo que ha de sostenerse durante el pasar de tiempo. Yo creo que el desafío para todos nosotros es cuáles son las herramientas disponibles que tenemos nosotros, como dice la estrategia diplomática, económica, algunas cosas cibernéticas, pero hay herramientas disponibles para nosotros. Y yo creo que justamente podemos decir que no se ha hecho nada, pero es que no se ha hecho lo suficiente. No se ha hecho lo suficiente, claro, claramente lo que hemos hecho no es lo suficiente. Según yo comprendo, usted dijo que el presidente Trump nunca ha ordenado que Cibercom tome alguna acción para defender o evitar el intento por parte de Rusia de intrometerse en las elecciones este próximo otoño, ¿verdad? A mí nunca se me ha dicho ninguna instrucción específica para que tome pasos adicionales fuera de mi autoridad. Yo he tomado los pasos dentro de mi autoridad tratando de ser un comandante bueno proactivo. Nadie de la administración alguna vez le ha pedido a usted que tome pasos adicionales. A mí no se me ha concedido ninguna autoridad adicional, capacidad, no. Eso es cierto.